La nieve de los años me está cayendo ya A jugar mis frentes, oh santa, santo regal Que no me quita al final, toda la eternidad Me pegas en tu piso, y un día de noche llena Me crees que el aprendizaje, οι Viele sampai sabrá La más cómoda buena, el chile enseñó una hora Me quita en tu piso, en tu piso, en tu piso Y así va Y así va A jugar mis frentes, oh santa, santo regal Que no me quita al final, toda la eternidad Me quita con tus pasurales ¡Suscríbete al canal!